Ay, amiga, bueno, pues me puedes prestar tu celular, es que el mío no sé dónde lo dejé. Sí, claro, toma. Ay, gracias. Bueno, y no aceptó, ¿puedes creerlo? Además era la oportunidad perfecta para estar cerca de él. Bueno, eso habla muy bien de Miguel. La verdad, pues no, no habla bien de él, ¿ok? Porque es un tonto y además iba a ganar muchísimo dinero. Tú estás así porque Miguel no aceptó el trabajo, ¿ok? Pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es tu enojo realmente? Que tú estás enojadísima porque él no te pela. No, él solamente quiere a mía. No, es que ellos ya no andan, ¿ok? Y Miguel tiene que ser para mí. Pues perdón que te lo diga, Sabrina, pero nada de lo que has hecho te ha funcionado. ¿Qué fue lo de la mentira? ¿Te funcionó? La última mentira que supuestamente tú tuviste algo que ver con Miguel. Sí, sí, sí me funcionó, ¿ok? Porque por lo menos logré separarlos. Tal vez, pero te voy a decir una cosa con mentiras y a la fuerza no vas a lograr nada. Pues eso está por verse, ¿ok? Mira, Sabrina. Te voy a decir algo. Tienes que entender que ese chavo no está interesado en ti. ¿Sabes qué? Ya cállate. ¿Y tú qué sabes, ok? Desde que te conozco estás sola como dedo. Y los dedos están mejor acompañados. Así que no te metas, no opines, ¿ok? Ok, Sabrina. ¿Miguel? ¿Qué onda? ¿Qué haces? None of your business. O bueno, por si no me entiendes, naco, charrito, montaperros. ¿Qué te importa? Bueno, yo nada más estaba para tener que ser amable. No, no seas amable. Muchas gracias. Para ser amable ya tienes a tu amiguita Sabrina con la que te la pasas increíble y que ayer te la has de haber pasado padrísimo porque estabas estrenando camisa, careo y todo. Súper bien, ¿no? Claro. Mira, yo nada más fui a checar lo de un trabajo con Johnny Guzmán. Eso es todo. Ah, ¿cómo? ¿Su daddy ya te va a dar trabajo? Claro. Es que ese es como tu modus operandi, ¿no? Así como, ¿dónde yo he visto eso? ¿Dónde, caray, dónde? Sí, es como que nueva novia, pues nueva táctica. Mira, ya te dije que ella no es mi novia, ¿ok? Ah, ¿no? Híjole, pues deberías, ¿eh? Porque qué mal, qué mal que estés haciendo todas esas cosas con una niña que no es tu novia. ¡Novia! ¿Te puedes callar? Ella no es mi novia. Yo no quise aceptar ese trabajo porque no era lo correcto y yo tengo algo que se llama dignidad, ¿ok? ¿Te quedó clara? Oye, Miguel. Ay, ¿por qué me hacen esto? Te hablan por teléfono ahí en la sala de visitas. Sí, ¿quién va? Tengo que venir aquí a... Ay, no sé, una muchacha que parece ser que le urge. Así que ve ahí a contestar, por favor. ¿Por qué me hacen esto, caray? Por todas las mujeres. No, lo bueno es que tenías dignidad. No, no, lo que pasa es que no, no. Qué triste es perderle la confianza a alguien, de verdad. Está cañón. Pero bueno, ya no te esfuerzas en decirme nada. Mira, digas lo que digas, yo a ti... No, mira, mira, no, 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 es que ya... Ni te creo ni me interesa. Mi mejor día, mira, ve, corre a contestarle porque también no la vas a esperar. Bueno. Miguel. Sí, ¿quién habla? ¿Estás seguro de haber tenido relaciones con Sabrina? ¿Qué? A ver, ¿quién es? Miguel, te voy a repetir la pregunta. ¿Estás seguro de haber tenido relaciones con Sabrina? A ver... A ver, ¿quién eres y por qué me estás haciendo todo esto? No te dejes llevar por las apariencias, Miguel. La verdad no es lo que parece. Bueno, entonces, ¿por qué no me dices quién habla? ¡Bueno! 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 ¡Bueno!